Tú dices, ¿por qué no se quedó conmigo? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué no me acompañó? Yo te preguntaría a ti, ¿por qué tú no eres suficiente para ti? Ese abandono percibido, porque a parte de esto, el abandono no es algo real. El abandono es supuesto, es una expectativa. El abandono dice, alguien no tenía que haberse ido y se fue. O sea, me hizo algo, básicamente. Me abandonó. Cuando entendemos que el abandono no es algo que alguien te hace, sino algo que la persona simplemente se hace a sí mismo. O sea, la persona no me abandona. La persona simplemente se fue, porque está en todo su derecho. Es su vida. Esa persona vive para ellos. No vive para mí. No vive para mi felicidad. Entonces, el abandono implica que alguien me debía algo que no me dio. Lo cual sabemos que es una percepción del ego, porque eso no es cierto. Ningún ser en este mundo nos debe algo. No es como que el mundo vive en deuda con nosotros. No, no somos tan importantes, la verdad. Ni nadie, ¿sabes? Entonces, cuando empezamos a hacer conciencia de este día de abandono, que viene de una percepción de me siento vacío, me siento no completo, siento que necesito algo externo para poder sentirme feliz. Y empezamos a entender que no necesito de eso externo, no necesito de que la persona se haya quedado para ser feliz. Mi felicidad está en mí. Mi felicidad está en cómo yo percibo el mundo, cómo me percibo a mí mismo. No en si la persona se va o se queda, porque eso le daría todo mi poder a la persona. Si la persona se queda, yo soy feliz. Si la persona se va, me pongo triste y digo que me abandona. Eso le da todo mi poder a la persona. Entonces, ¿cómo empezamos a sanar esto? Pregúntate, o sea, tú dices, ¿por qué no se quedó conmigo? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué no me acompañó? Yo te preguntaría a ti, ¿por qué tú no eres suficiente para ti? ¿Por qué tú te abandonas? ¿Por qué tú crees que no eres suficiente para ti, que necesitas la presencia de alguien más? Y en el encontrar ese amor incondicional hacia nosotros y en estar, vivir en aceptación y en completud con nosotros, sintiéndonos completos, ahí está, ahí está la clave para dejar de esa dependencia de que la gente me haga o no me haga. Y cuando trasciendes esta herida, cuando la sanas, cuando la integras, a mí me gusta decir, de pronto deja de presentarse en tu experiencia de vida, esa sensación de abandono. ¿Entiende? Cuando decimos, el problema es cuando no soy honesto, ok, ahí estamos avanzando, ahí estamos entendiendo qué parte de mí se siente con miedo y con inseguridad que requiere de sanar para no ser, para ser honesto conmigo, sobre todo. Pero cuando dices, el problema es cuando la gente no es honesta conmigo, ahí tú estás siendo la víctima. El problema es cuando alguien me miente, el problema es cuando alguien no me dice la verdad, cuando entendemos que no es obligación de absolutamente nadie decirte nada que tú esperes o quieras. Claro, preferimos juntarnos con personas que sí son honestas, por supuesto, pero no es obligación de alguien ser honesto. Y más bien, si alguien no es honesto, nos toca a nosotros elegir si queremos participar en la relación o no. Entonces, no es culpa de alguien, es que tú tienes la culpa porque tú me mientes, porque tú eres, no, 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 a ver, la pregunta es nuevamente hacia adentro, hacia mí, ¿por qué yo elijo seguir participando? Cuando yo descubro que estoy con una persona que miente, que no me es honesta, la pregunta no es cómo puedo hacer que la persona me diga la verdad, no es cómo puedo empezar a tomar decisiones para mí, para no estar en el espacio de personas que no son honestas conmigo, ¿verdad? Y siempre eso hacia adentro, gente increíble, se los digo con mucho, mucho amor, las respuestas siempre están adentro, nunca están afuera, siempre que estén afuera, siempre somos víctimas del mundo, siempre le damos poder al mundo sobre nosotros, ¿verdad? Siempre están adentro las respuestas, ¿vale? Cuando tú dices me mienten, te conviertes en víctima. ¿Por qué? Porque alguien me está haciendo algo. Mira, date cuenta de cómo funciona esto, el cambio de perspectiva. Una cosa que yo diga me mintió, y otra cosa que yo diga no dijo la verdad. Uno lo convierte en personal. Yo soy el protagonista del cuento y tú me hiciste algo, ¿no? La otra parte reconoce a la otra persona como protagonista de su propio cuento, de su propia experiencia de vida, y dijo, esa persona no dijo la verdad. Yo elijo cómo tomar eso, ¿sí? Ok, allá afuera hay muchas personas que no dicen la verdad. Yo elijo cómo tomar eso y yo elijo en dónde ponerme, ¿sí? Tú me dices, no es mi culpa que alguien me mienta. No, pero tampoco es su deber decirte la verdad. Tampoco es su obligación. Lo que sí es nuestra responsabilidad elegir cuando descubrimos que alguien me está mintiendo. Número uno, tratar de entenderlo, ¿no? A ver, ¿por qué me miente? Pero ¿qué lo lleva a mentirme? Porque muchas veces, te voy a decir algo, esto es bien interesante, pero imagínate esto, y muchos de esos lo han vivido en sus casas con sus padres, madres, o con amigos, o parejas, o lo que sea. No, mi papá o mi mamá no me deja salir con mis amigos y es injusto, porque a mí los demás amigos sí los dejan salir, ¿no? Y cada vez que salgo, y me regaña y me pega. Entonces, cuando yo vea que todos mis amigos están allá afuera jugando en la calle, y yo quiero salir, ¿qué hago? Me voy a salir a escondidas, ni le voy a decir, ¿me voy a salir a escondidas? ¿No? Y voy a salir a jugar con mis amigos, porque es lo que yo añoro, lo que yo deseo. Y entonces, cuando regresa a escondidas a la casa, el padre o madre le pregunta, ah, ¿qué hiciste toda la tarde? Y le dice, oh, pues yo aquí estuve sentado en mi cama jugando videojuegos. Ah, qué bueno. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué el niño mintió? ¿Cuántos de ustedes le han mentido a sus padres? Yo sí. ¿Cuántos de ustedes le han mentido a su mamá o a su papá? Pero ahí lo que cambia es que nosotros somos las víctimas. Es que me obliga a mentirle porque no me entiende. Es que me obliga a mentirle porque se enoja. Es que me obliga a mentirle. ¿Por qué? Y entonces teníamos que preguntarnos, ¿y quién tiene la culpa de que hayas mentido? No, pues es que ella tiene la culpa porque por no dejarme, por no entenderme. Siempre el protagonista, el ego es el protagonista. Yo soy protagonista. Así que cuando yo miento, yo tengo la razón. Cuando alguien me miente, yo tengo la razón. ¿Se entiende? Eso es el ego. Cuando alguien me miente, ellos son el culpable. Cuando yo miento a alguien, es porque ellos son el culpable. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que pasa cuando el ego está buscando culpables. A ver de quién es culpa. Yo digo de nadie es culpa. Cada quien está viviendo su propia experiencia de vida y cada quien tiene sus propias razones para decir o no la verdad. Y no somos quién para juzgarlo. Es como que yo no sé tus circunstancias, yo no sé tus vacíos, yo no sé tus aspiraciones, yo no sé tus miedos, yo no sé por qué mientas. No puedo juzgarte. Lo que yo sí puedo hacer es elegir ya no tener una relación contigo. Y eso habla de responsabilidad propia. No echarle la culpa a las personas de lo que yo tengo o no tengo. Entonces, no, no soy culpable de que alguien me mienta, pero tampoco ellos son culpables de lo que ellos están haciendo. Simplemente están experimentando la vida desde su perspectiva. Más bien, yo soy responsable de yo ponerme donde yo creo que me va a ir mejor. Si yo estoy eligiendo tener una relación con una persona que me miente, me miente, me miente, me hace una y otra vez, como decimos toda la vida, esta frase, no culpes al payaso por actuar como payaso, porque pues si es un payaso, ¿qué más va a hacer? Pregúntate por qué sigues regresa y regresa al circo. Y eso está en nosotros. Entonces, empezamos a entender, es mi responsabilidad ponerme en lugares en donde yo sí, donde yo recibo lo que merezco, la honestidad que merezco, ¿no? Culpar a los demás nunca, nunca es la respuesta. Nunca nos sirve. Nunca. Jamás ha resuelto nada culpar a los demás. Gente me dice cuando en los programas, entrenamientos, personas me dicen, clientes míos, pero Enrique, ¿verdad que yo estoy bien? ¿Verdad que él es el que está mal? Y si yo te dijera, sí, tú estás bien, ¿de qué te va a servir? ¿Vas a arreglar la relación? El ego quiere tener la razón, pero no le sirve de nada. ¿Ok? 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 No le sirve de nada.